¡Hola chicos! Ahora nos toca matemática, pero la matemática es muy divertida. Y esta vez vamos a hacer el círculo, el círculo y el color rojo. Miren cuántas cositas les he traído acá. Pero primero, antes de comenzar, vamos a cantar una linda canción. Rojo, rojo, es el color que me gusta. Rojo, rojo, me gusta a mí. A mí me gusta todo lo que es rojo. Porque la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dijeron? ¡Sí! Porque la brocha roja es rojo, rojo. Es el color que me gusta. Rojo, rojo, me gusta a mí. A mí me gusta todo lo que es rojo. Porque la florcita roja es roja, roja. Es el color que me gusta. Roja la cajita, me gusta a mí. Y también vamos a cantar la canción del círculo. Estás mirando. ¿Te estarás portando bien? ¿Estás haciendo casa, mamá? ¿Estás feliz o estás triste? No, espero que estés feliz. No, espero que estés feliz. Pero con estas actividades, seguramente que sí te vas a poner muy feliz. Este es un círculo. Círculo. A ver, repita. Muy bien. Círculo. Y aquí también tengo otro círculo. Forma de círculo. Y también tengo aquí la O de mi nombre. Tiene forma de círculo. Y tengo unas tapitas que he juntado. Que también tienen forma de círculo. Redondo, redondo, redondo. Muy bien, el círculo. Voy a seguir guardando acá los círculos. La brochita de color rojo. Y aquí está. Miren. Este círculo está triste. Miren. ¿Por qué estás triste? Porque quiero salir a la calle. Quiero estar aburrido. No, pero no puedes salir a la calle. No puedes salir a la calle. Tienes que poner un tapabocas. Y además los niños no salen. Están saliendo los papitos. Voy a la mamita a comprar. Aléjate un poquito. Está bien. Te voy a poner. Seré un círculo un poco más feliz. Sí, pero a la hora que tú veas las actividades que vamos a hacer ahorita, te pondrás muy, muy feliz. Y cuando sepa que también ya no te has enfermado. Si te quedas en casita, no te vas a enfermar. Y la mamita te cuidará. Está bien. Aquí vamos a leer. Aquí dice círculo. A ver. Círculo. Muy bien. Es una palabra larga. Y aquí dice rojo. A ver, ahorita tenés. Rojo. Muy bien. Muy bien. A ver, pónganme ese dedito. Muy bien, chicos. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Miren, miren qué he traído. Miren. Muchos colores. Cosas de color rojo. A ver. Eso es una manzana. Muy bien. Esta es una sand. Perfecto. ¿Les gusta la sandía? Sí, es muy rica, muy deliciosa. Este es un círculo rojo. Y esta es una florcita, una rosa, así como la que tengo acá. Y aquí hay una florcita roja. Y esta es la gallinita. La gallinita colorada. La gallinita sembradora. Muy bien. Qué lindo. Ahora vamos a ir un experimento. Tengo una guatillita de agua. Vamos a tomar las florcitas por acá. A ver, se ve bonito. ¿Lo podrán ver? ¿Sí? ¿No se puede ver? Vamos a echarle una. Vamos a buscar una cucharita. Aquí. ¿Está bien? Vamos a hacer una magia. Es una agua totalmente transparente. Ah, sí, los polvos, los polvitos mágicos. One. Two. Three. Four. Six. Ahora le vamos a echar una gelatina de color roja. Vamos a echarle. Vamos a apoyar una mesita. Y esta agua, que era totalmente transparente. ¿Qué color se habrá convertido? ¿Qué color es este? ¿Qué color? No escucho. No, no, no. No fuerte. ¿Color? No. Que nos ayude mamá, papá y los hermanitos. A ver. ¿Qué color es? Ay, 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 ay. Pero no tan fuerte. No tan fuerte ya. Es de color rojo. Ustedes lo pueden hacer con su pinturita, con su témpera, con apu, con algo que tengan rojo, con la salsa de tallarines roja, para que puedan experimentar. Es muy divertido. Y ahora yo aquí les he traído una cubeta. ¿Ven la cubeta? Muy bien. Esta cubeta la he pintado de colores. Ahí está. El color amarillo, amarillo, rojo, azul, amarillo, rojo. Es un juego muy divertido. Pero para este juego he preparado algunas tarjetas. Aquí están. Escuchan. Ahí están. ¡Tran! En estas tarjetas son unas fichas muy, pero muy pequeñas. A ver, me voy a acercar un poquito para poder mostrarles. Aquí vamos a poner nuestra ficha y todas las figuras que encuentren de color, de que forma de círculo, ustedes lo van a poner en el color rojo. Por ejemplo, esto es una lupa. Una lupa. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! En el rojo. Muy bien. A ver, voy a buscar. Esto, ¿tendrá forma de círculo? ¡No! No tiene forma de círculo. Entonces lo pondré. Lo voy a guardar. Aquí tengo algo. Miren. Me encontré. ¿Qué será esto? Es un círculo. Lo voy a poner aquí en el rojo. Casillero rojo. Muy bien. También he encontrado un reloj. Aquí un reloj. Y lo pondré en el azul. ¡No! En el amarillo. ¡No! En el rojo. Muy bien. Aquí está. En el rojo. Y también... ¡Oh! Me encontré una moneda. ¿Y la moneda de qué forma tiene? Forma de... ¡Ay, ay, ay! ¡No me griten! Forma de... ¡Ay, no me griten! Forma de... Sí, muy bien. Forma de círculo. Y irá en el color rojo. También tengo aquí muchas figuritas. Tengo aquí un anillo. ¡Miren qué bien! Y así ustedes pueden buscar figuritas en casa. Y con la ayuda de mamita van a jugar a las formas geométricas. El círculo rojo. No lo olviden, chicos. Y nos estamos viendo más tardecito. Y yo me voy comiendo mi gelatina roja. ¡Mmm! ¡Adiós! Dígale a la mamita que busque en toda su casa objetos de forma circular y de color rojo. Por ejemplo, yo en mi casa encontré la gelatina, encontré la coladera, encontré la brocha, encontré mi taza, encontré la gelatina. Otro poquito más. ¡Mmm! ¡Qué rico! También encontré esta cajita. Y encontré un vestidito. ¡Mmm! A mí no me queda. En este vestidito seguramente les queda a la gelatina. A Danica bonita, a Danita, a Rafaelita, a Caterina, a todas mis niñas preciosas y bellas. A Ailí, a todos. Y también, vamos a ver, aquí, me voy cantando la canción de color rojo. Rojo, rojo, es el color que me gusta. Rojo, rojo, me gusta a mí. A mí me gusta. ¿Y qué tal si vemos el video para despedirnos? Adiós, adiós, adiós. Adiós.